Conoce lo nuevo, somos Grupo Eclipse. Amable auditorio, muy buenos días. Este es un corte informativo de Eclipse Televisión para presentarle los pormenores al momento en torno a esta noticia que ha generado mucho revuelo y hermetismo en el estado de Yucatán sobre la muerte de un elemento de seguridad en ese estado de Yucatán. Hasta este momento solamente se sabe que se trata de un agente de la Fiscalía General del Estado que perdió la vida en este kilómetro 46 de la carretera en el periférico, exactamente enfrente del complejo de seguridad del estado de Yucatán. Ahí es donde se ubica la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado de Yucatán y también la Procuraduría General de la República. Hay tres versiones, ninguna de estas ha sido confirmada hasta el momento. La primera versión indica que fue un accidente de tránsito. Le voy a presentar al momento las imágenes que hemos recibido esta mañana. Esta muerte de este elemento ocurrió alrededor de las 8 de la mañana. Ahí tienen en pantalla las imágenes. El vehículo que se observa en pantalla es un Berkshire color blanco de placa ZBG987-A. Al interior iba un agente de la Fiscalía General del Estado quien perdió la vida. La primera versión indica que fue un accidente de tránsito. La segunda versión que un vehículo se le emparejó y lo ejecutó perdiendo el control de su vehículo. Y la tercera versión es que estaban trasladando a un detenido quien despojó de su arma al elemento policíaco con la cual lo privó de la vida. Se habla de estas tres versiones. Insisto, hasta el momento todavía no ha sido confirmada ninguna de estas tres versiones. Estamos en espera de que en cualquier momento el Fiscal General del Estado de Yucatán, Wilber Sertina Arjona, convoque a una conferencia de prensa y dé a conocer los motivos de la muerte de este elemento de la Fiscalía General del Estado. Lo que usted observa en pantalla es el personal del Servicio Médico Forense que ha coordonado la zona y está iniciando con el trabajo pericial para poder conocer exactamente qué fue lo que ocurrió. Vaya, ellos ya saben qué fue lo que ocurrió, mas la información todavía no es pública. No se ha dado una versión oficial que permita esclarecer la muerte o ejecución de este elemento de la Fiscalía General del Estado hasta este momento. Insisto, una noticia que ha consternado al momento en el Estado de Yucatán porque se habla de que pudo haber sido un ejecutado por parte de la Fiscalía General del Estado en torno a lo que se está ocurriendo en estos momentos. Permítame enlazarme con nuestro compañero Daniel Martínez. Él se encuentra precisamente en este lugar que también es el Complejo de Seguridad porque, insisto, está enfrente de donde se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y también la Procuraduría General de la República. Por eso es conocido como el Complejo de Seguridad. Este accidente o esta ejecución ocurrió en el kilómetro 46. El vehículo transitaba de norte a sur. Está ahí mi compañero Daniel Martínez que tiene más información. Daniel, te saludo. Adelante con tu reporte. Buenos días. ¿Qué tal? Auditorio de Eclipse Telección Corte Informativo. Bueno, nos encontramos en el Complejo de Seguridad, exactamente en el periférico de la ciudad. Desde muy temprano, bueno, se presentó un percance donde un elemento de la Fiscalía General del Estado a bordo de un vehículo oficial, como podemos ver las imágenes, bueno, se impactó brutalmente contra una piedra. Este circulaba de norte a sur hacia lo que es el Complejo de Seguridad. Bueno, se manejan varias versiones. El elemento policíaco falleció. Se manejan varias versiones. Una donde fue ejecutado, otra donde supuestamente perdió el control de la unidad y la segunda donde supuestamente también trasladaba a un detenido quien presuntamente le quitó el arma y lo ejecutó, posteriormente se dio a la fuga. Son tres versiones diferentes donde presuntamente, bueno, se está manejando esta versión. Ya podemos ver elementos de la Fiscalía General del Estado, Servicio Médico Forense, Periciales, y el acordonamiento por más de 40 metros a la redonda. Ya se está coronado un fuerte operativo de seguridad. Se encuentra prácticamente a las afueras del Complejo de Seguridad de la Fiscalía General del Estado, donde, bueno, pues estamos en espera de una información por parte del fiscal o por parte de una autoridad que nos informe realmente qué es lo que sucedió. Lo que sí es un hecho es que un elemento de la Fiscalía General del Estado se encuentra muerto. Entonces vamos a esperar versiones, vamos a esperar una respuesta concreta por parte del Fiscal General del Estado para ver qué fue lo que exactamente pasó. El panorama, las imágenes reales al momento y vamos a esperar una respuesta. Sin embargo, vamos a encontrarnos aquí para esperar la información correspondiente respecto al caso. Con imágenes de Elka González, informado para Eclipse Televisión, Daniel Martínez. Bueno, excelente, gracias Daniel por el reporte. Bueno, ahí vimos a nuestro compañero Daniel Martínez quien se encuentra precisamente en el lugar de los hechos donde se dio esta lamentable muerte, insisto, muerte o ejecución. Aún todavía no hay una versión oficial que revele las causas de esta muerte, de este elemento de la Fiscalía General del Estado. Voy a nuevamente retomar la comunicación con mi compañero Daniel Martínez, pero vía telefónica me parece que tenemos a un testigo visual de esto que ocurrió. Daniel, ¿me escuchas? Adelante. ¿Qué tal? Buenos días, auditorio de Eclipse Televisión. Bueno, sí, nos encontramos como siempre en el lugar de los hechos. ¿Cómo estás? Desde Antonio al auditorio. Bueno, ya una grúa acaba de pegar muy cerca del vehículo donde se presentó el siniestro. La unidad 933 de la Secretaría de Seguridad Pública ya se encuentra muy cerca de este vehículo para retirarlo del lugar. Sin embargo, podemos notar de que aún personal del Servicio Médico Forense y se encuentra también personal de lo que es Fiscalía todavía aún trabajando en este vehículo tratando de tomar huellas digitales. Esto para poder dar realmente las diversas versiones que se están manejando en distintos medios, inclusive en el lugar de los hechos que podemos escuchar distintas versiones. Entonces, aquí todavía el personal de la Fiscalía se encuentra laburando y ya las grudas en espera para retirar el vehículo. Déjame comentarte rápidamente un hermetismo total por parte de ambas autoridades Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado aclarando de que el elemento fallecido es de la Fiscalía General del Estado a bordo de un vehículo color blanco Déjame comentarte que pudimos contactar a una persona que realmente estuvo presente en el lugar de los hechos y se encuentra muy cerca. Nosotros vamos a tratar de platicar con él para que nos platique, nos comente qué es lo que vio realmente en ese momento. Correcto, Daniel. Estamos hablando de un testigo visual. Obviamente no vamos a revelar su nombre, lo vamos a mantener en el anonimato en lo que las autoridades dan una versión ya oficial de lo que ocurrió. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú viste lo que ocurrió? Sí, en ese momento yo estaba pasando mi moto por el ladro lateral, la mano derecha, y en ese momento yo vi una cortina de humo en el que me percaté que había pasado un accidente. En el momento de cruzar hacia el camellón para ver qué había ocurrido, me percaté que había una persona, una bolsa de aire tampada en su cara de la persona, o sea, sin moverse. Nos quisimos intentar acercar para ver lo que había ocurrido, pero en ese momento llegaron aproximadamente como cuatro camioneros después de goberas. La cosa fue instantáneamente rápido, o sea, quise tomar fotos, pero en ese momento no se acudo, porque los mismos policías no nos permitieron tomar las fotos. Realmente yo no vi a otra persona, yo solo vi a una persona, a la persona que estaba con la bolsa de aire estampada en la cara, esperaron unos 10, 15 minutos, llegaron los bomberos, cortaron las puertas, se percataron que la persona ya estaba muerta, y pues ya de plano ya no nos permitieron tomar fotos ni nada. Cinco minutos después llega el comandante Zayden, una camioneta blindada, y pues realmente pues ya no nos permitieron estar más en el sitio. Es decir que... Cosa que rápidamente levantaron el cuerpo, pues para no levantar más pulgo. Es decir que tú te acercaste, digamos que por instinto de poder ayudar, porque viste el humo pensando, bueno, viendo que hubo un accidente y te acercaste para poder tratar de dar alguna ayuda, y ahí viste solamente a una persona. Así es. En ese momento, pues realmente yo no vi a otra persona, y que me entendía si lo calearon, porque yo en ningún momento escuché ninguna detonación. ¿Tú ibas transitando igual de norte a sur? ¿De sur a norte? ¿De sur a norte? Sí. Correcto. Bueno, pues te agradezco mucho el testimonio que nos has compartido, aprecio mucho que hayas aceptado platicar brevemente con nosotros, y estaremos al pendiente. Gracias, eres muy amable. Muchísimas gracias. Sí, adelante Daniel, seguimos contigo al aire. Bueno, pues ya escuchamos a este testigo visual. Sí, efectivamente, bueno, pues estamos en espera de que se retire el vehículo, para ver, prácticamente se puede notar, el vehículo no tiene ni un impacto de bala, entonces se maneja una persona detenida, y sí se maneja que el elemento fallecido trae un disparo en la siena. Oye, Daniel, me llama la atención, ahora que estamos viendo las imágenes de este vehículo, no tiene la puerta de quien iba manejando, ¿la puerta la quitó el personal de bomberos para sacar el cadáver? Sí, efectivamente, como debido al fuerte impacto que se llevó el vehículo contra una piedra, que fue contra una piedra, no fue contra el poste, la partió a la mitad, obviamente la puerta se atoró, pero ya el elemento ya había fallecido, ya se encontraba su cabeza recostada en el volante, y ya la bolsa de aire le tapaba el rostro. Ok, te pregunto el tema de la puerta, porque hay la versión de que a lo mejor la puerta tenía tal vez algún impacto de bala, si es que se le emparejó a alguien para ejecutarlo. Fíjate que hay algo, sí, como tú comentas, la puerta no la vemos. La puerta no se encuentra en el lugar. Se encuentra lo que es la parte del frente del vehículo, que es la defensa. Se encuentra tirada, aún cortada. Te lo estoy narrando tal como lo estoy viendo ahorita. Se encuentra la defensa, aún cortada, o sea, a la altura de donde va el chofer, pero sí la puerta no se encuentra. Parte del vehículo es lo que hay, la puerta no. Correcto. Todavía no sabemos si la fiscalía va a dar alguna versión oficial, alguna conferencia de prensa. Aún no, estamos en espera, vamos a estar en el lugar. Te comento que los trabajos van para largo, porque aún siguen sacando documentos del vehículo, y siguen trabajando en cuestión de huellas digitales. Como se esperaba, la reacción, obviamente, una respuesta por parte del fiscal. Vamos a estar muy pendientes. Vamos a tratar también de ir a lo que es el servicio médico forense para ver si hay algún familiar del elemento fallecido, a ver qué reacciones puede haber al respecto. Perfecto. En materia de vialidad, ¿cómo se encuentra ese tramo del periférico? ¿Está cerrada alguna arteria de circulación? Está cerrada la arteria de lo que es el carril hacia la entrada de la fiscalía. No está afectando lo que es el periférico. En cuestión de seguridad, fíjate que comentarte que no se ve tan aparatosa la seguridad, tan fuerte. Hay unidades dispersas en distintos lados, pero no hay elementos rodeando el lugar ni nada. Solamente las cintas. Esto, obviamente, para no seguir llamando la atención. Claro. Perfecto. Muy bien, Daniel. Pues, en cuanto tengamos más información, nos lo hace saber. Sobre todo, digo, una versión ya oficial que nos permita saber qué fue exactamente lo que pasó, o si se convoca a alguna conferencia de prensa. Estamos al pendiente para nuevamente enlazarnos contigo. Está bien, Antonio. Bueno, pues, estamos en contacto y vamos a esperar alguna respuesta por parte del fiscal. Gracias. Gracias. Saludos, Daniel Martínez, en el lugar de los hechos esta mañana en relación a este percance. Ahí vemos, insisto, las imágenes que nos están llegando en tiempo real de lo que ocurre en estos momentos. En este que fue un accidente en el kilómetro 46 del anillo periférico, exactamente frente a la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Ciudad Pública y también de la Procuraduría General de la República. Y, bueno, la versión es que quien iba manejando, pues, fue ejecutado, pero todavía no se sabe qué forma, cómo fue. Insisto, se manejaban esas tres versiones. La primera es que fue, pues, un accidente de tránsito que, por obvias razones, por el impacto del vehículo, la persona perdió la vida. Pero lo que sí es un hecho es que quien iba manejando pertenecía a la propia Fiscalía General del Estado de Yucatán. La otra versión es que un vehículo se le emparejó y fue ejecutado. Aquí lo que llama la atención es que la puerta, si bien es cierto que el personal de Cuerpo de Rescate y Siniestros de la Secretaría de Ciudad Pública la quita para poder sacar el cuerpo, bueno, la puerta no la vemos en el lugar de los hechos, simplemente la puerta se la llevaron. Y la tercera versión es que estaban trasladando en este vehículo oficial a un detenido quien despojó de su arma al agente de la Fiscalía General del Estado con la cual, pues, le quitó la vida. Tres versiones, obviamente todo esto es una especulación, no hay una versión oficial hasta el momento. Hermetismo total, ya, bueno, en estos momentos son las 10 de la mañana con 57 minutos, casi las 11 de la mañana. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 8 de la mañana, ya han pasado varias horas y todavía no hay una versión oficial que permita, pues, esclarecer qué fue lo que ocurrió esta mañana en este entronque del kilómetro 46 de la carretera de la zona del periférico, exactamente enfrente de este complejo de seguridad. Bueno, pues, en materia informativa es lo que tenemos hasta este momento. En cuanto tengamos más información o por lo menos una versión oficial, o vaya, si se convoca alguna conferencia de prensa por parte de las autoridades policíacas, nuevamente estaremos enlazándonos con usted para darle los pormenores de este suceso que, de alguna forma, ha consternado la tranquilidad en el Estado de Yucatán. Porque, vaya, la adversión es que fue ejecutado un elemento de la Fiscalía General del Estado. Gracias por la sintonía, le invito a que no se despegue de la nueva televisión digital Eclipse Televisión. En cuanto tengamos más noticias, nuevamente, interrumpimos la programación para darle oportunamente la información. Saludos, muy buenos días. Gracias. Gracias.